El paiche es un pez cuya producción está tomando fuerza en sucumbíos. Esta especie es considerada la más grande de la Amazonía ecuatoriana. Se estima que su tamaño llegue hasta los dos metros y medio. Lo podemos utilizar en cocina gourmet para personas que tienen de pronto alguna enfermedad. Es una carne muy blanda, muy sana. Esta especie emblemática de la Amazonía está en plena producción en la provincia de sucumbíos. Sin embargo, es un pez que se encuentra en peligro de extinción. Por ello, en sucumbíos se promueve la crianza de esta especie a través de un plan de manejo ambiental. Ya tenemos el permiso del Ministerio del Ambiente porque es una especie protegida. Es una especie que sacamos del río, del cuya veno, lo hemos domesticado, lo hemos logrado reproducir y ahorita ya lo estamos cultivando. Este fin de semana en Nueva Loja se realizó una exposición gastronómica de la preparación del paiche. Hay diferentes maneras de consumir esta especie, pero la más saboreada es a través de un ceviche costeño. Algo exquisito, algo único de aquí de la Amazonía. Es algo que debemos proteger y a la vez cultivarle esta especie. Desde el 2015, el gobierno provincial de sucumbíos promueve la producción del paiche entre las nacionalidades indígenas de la provincia, con la intención de que se pueda constituir en una especie rentable para la comercialización y con ello dinamizar la economía de los productores locales que atraviesan una crisis por la sobreproducción de tilapia. De los 2.000 piscicultores, 5 empezaron a cultivar paiche. Informó desde Sucumbíos, Marilu Capa y Nunque.